matusalén es el nombre del hombre que más ha vivido sobre la tierra antes del diluvio los hombres vivían cientos de años dios acortó la edad del hombre en los días de noé este hombre vivió 969 años eso lo puedes leer en génesis 5 27 su nombre se deriva de una palabra hebrea que significa hombre de tardo u hombre de lanza